Vamos a observar el escritorio, el computador, ahí está la presentación en PowerPoint de inglés. Los docentes son los promotores del uso adecuado de las TIC dentro del aula de clase. A ellos, el Ministerio de Educación los capacita en TIC e innovación. De esta forma, cerca de 50 mil educadores se convertirán en ciudadanos digitales certificados durante el 2011. Para que nuestros docentes, principalmente a nivel básico y medio, aprendan a utilizar las nuevas tecnologías y a incorporarlos dentro de sus procesos de enseñanza para mejorar los niveles de aprendizaje de nuestros niños. En los próximos tres años, el 50% de los educadores se convertirán en ciudadanos digitales. Entre tanto, el Ministerio de Educación avanza en la implementación de 29 programas de educación virtual para la educación superior, así como en un proyecto para la gestión de contenidos. Para ello, hemos fortalecido las alianzas con distintos actores del sector para poder entonces, con estos contenidos de alta calidad, poder desarrollar las competencias básicas y ciudadanas de nuestros niños en el sistema educativo. Serán cerca de 100 mil los contenidos educativos digitales disponibles en el 2014, de los cuales ya existen cerca de 2.500.